Bueno, la verdad que es lo que esperábamos, un discurso emotivo, sobre todo por la situación que estamos viviendo, que no es fácil para nadie vivir este contexto al que nadie estaba preparado. Yo creo que alentador, alentador y más allá de todo esto también, bueno, destacar que se siguen haciendo cosas en la medida de lo posible, entendiendo que, bueno, la pandemia es el foco principal de nuestra atención y de todas nuestras acciones. Bueno, y en cuanto a las comisiones que estaban trabajando, ¿cómo siguen llevando este trabajo? Tratamos de hacerlo de manera normal, venimos trabajando así, al igual que lo hicimos la sesión virtual, de manera virtual, junto a todos los demás diputados, que, bueno, de cierta manera estamos trabajando en una agenda hoy por hoy, abocada a cada uno a su especificidad, que es, por ejemplo, la mía, la violencia hacia las mujeres, que entendemos que es un flagelo que no termina más allá de esta pandemia, sino que se acrecienta. Gracias.